esta es bueno mi gente vamos a ver al químico físico y toquisa bellaca putona y por qué ellos pusieron el título así como mencionándolo como si fuera instagram está como raro vamos a ver de una vez una canción pedida por ursino 14 un joven muy muy triunfador educado juega golf un joven que intentó firmar pero por basura no pudo entiende pero que dios me lo llene de bendiciones esas son vainas raras la canción se llama bellaca putona químico tramega featuring toquisa en da house este es el flow guala singa mosqui bellaca 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 este es el flow guala singa mosqui este es el flow guala singa mosqui pero toquisa parece una una actriz profesional señor no podemos obviar que parece una actriz profesional y ustedes vieron lo que dice el contrato esa voz de toquisa está dura es verdad mira lo que dice el contrato bro de chique mira mira dice bellaca putona bellaca y putona bellaca putona bellaca putona oye 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 pero que que des me que de sacar tu colado perrao ya lo tiene perrao quémame de espaldas después metelo del lado duro contra el muro pa que me saquen lo mía duro contra el muro pa que me saquen lo mía ay dios mía yo ni voy a subir esto pa youtube yo ni voy yo ni voy a subir esto pa youtube señor ay padre duro contra el muro duro contra el muro duro contra el muro pa que me saquen lo mía duro contra el muro duro contra el muro Eso fue de que regalo que le dio Tokisha a Kimiko de su cumpleaños Amarillo de una Le voy a decir la verdad, en verdad no me gusta mucho la pista, como que de esos tiempos, de esos embodeantes Cuando era de que prende el pachucheto, tonte pacheco, prende el pachuchepón, ponte pacheco Esa es la pista que no es el que me recuerda cuando lo es, ¿entiendes? ¿De dónde es que tú vienes con ese calentón y esa perrería quiero irme contigo para Japón? ¿A qué? ¿A buscar el COVID? ¿Van para Japón a buscar el COVID? ¿Por qué tú te la quieres llevar para Japón? ¿Qué tiene que ver la sensualidad con Japón, Kimiko? ¿Para Japón no? Llevame para un colmadón, para el otro colmadón, para una esquina de Villapón Para Isabelita, para el 27 Y ella quiere ir para un colmadón, tú la quieres llevar para Japón y ella quiere ir para un colmadón ¿Entiendes? Te está ahorrando dinero, tú sabes cuánto cuantos pasajes para Japón, brother ¿Cuántos pasajes para Japón? ¿Qué? ¿Un colmadón no? ¿Vamá para Japón y yo que no iré para el colmadón? ¿Dónde está el rap? ¿Dónde se campea? ¿A la hierba buena también hará que a tal... Señorito, que ya no va a ser con una canción normal, loco. Porque está bien, yo no digo que esa música, que no la haga, ¿me entiendes? Porque en Estados Unidos hacen esa música, la han hecho. Y está bien en todos los lados, pero... Una vaina romántica a veces a uno le gusta, una vaina así. Un rap duro, un rap conciencia. Yo creo que ella tiene letra para un rap conciencia. Ahora, ahora, a lo fue que pegan quien sea, loco. A lo fue que tiene a dar el parrillo entero con tus quichas dando guate, loco. Está de pinga. De pinga. Tú lo tienes mojado, yo estoy empatillado. Estoy desesperado, ya lo tengo parado. Póndeme de espalda para metértelo de lado. Tú lo tienes mojado. Ulcino. Un perro así cuando pase el virus. Ya lo sabes. David te dio la... Oye, David mandó un mensaje primero que tú y te dio la respuesta de tu mensaje. No está mal, porque hay gente que le va a gustar, pero ¿qué te digo? Pa' bailar, pa' bailar si está dura. Pa' bailar está dura. Pa' bailar está. Pa' bailar está. Pero yo me jate de bellaque y putona, en verdad. Le doy un 6 de 10 Sinceridad